Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un giro escalofriante de los acontecimientos políticos en Nicaragua, el exiliado opositor Douglas Gamaliel Pérez Centeno ha sido presentado por la policía sandinista como un trofeo criminal, sumiéndose en la controversia y generando opiniones encontradas. Bajo la sombra de acusaciones dudosas de dos homicidios por parte del régimen sandinista, Pérez Centeno fue exhibido ante los medios oficialistas en el ominoso centro penitenciario Jorge Navarro, conocido siniestramente como La Modelo. Ataviado con un traje azul y esposas en manos y pies, este campesino se ve ahora atrapado en el engranaje de la maquinaria política autoritaria. La defensa de Pérez Centeno, en un intento desesperado por evitar su extradición, presentó recursos en dos ocasiones, resaltando el riesgo inminente de que el opositor sea sometido a tortura. Sin embargo, la decisión del Tribunal Costarricense de permitir la extradición ha desatado una ola de descontento entre los opositores del régimen, quienes ven en esta medida un peligro latente para la vida de un ciudadano señalado como opositor simplemente por no respaldar el mandato despótico del régimen. Este lunes, la Policía Nacional de Nicaragua presentó públicamente a Douglas Gamaliel Álvarez Morales, un ciudadano que el pasado viernes fue extraditado por las autoridades de Costa Rica. El inspector Jaime Banegas dijo que considera a Álvarez responsable de dos homicidios perpetrados el 1 de octubre de 2022. Fue el autor de las muertes homicidas de la compañera policía, hermana y un ciudadano que en paz descanse cometidas en el municipio del Castillo. En el año 2023, Douglas Álvarez solicitó refugio en Costa Rica, pero en julio de ese mismo año fue rechazado y permaneció tras las rejas. Álvarez se considera inocente y perseguido político. En un vergonzoso aniversario marcado por la opresión y la ilegalidad, un grupo de valientes nicaragüenses, despojados de su nacionalidad por un régimen dictatorial y corrupto, han alzado su voz en un comunicado que resuena con desafío y determinación. Tras un año de sufrir el despojo ilegal e inconstitucional de su identidad nacional, estos 94 opositores y críticos de la dictadura liderada por el tirano Daniel Ortega, reafirman su rechazo contundente a la imposición del régimen y su compromiso incansable por restaurar la democracia en Nicaragua. Este aniversario sombrío sirve como recordatorio de la brutalidad de un régimen dispuesto a aplastar cualquier voz disidente y perpetuar su control autoritario. Mientras estos opositores resisten con valentía, la comunidad internacional no puede cerrar los ojos ante las flagrantes violaciones a los derechos humanos y la degradación de la democracia en Nicaragua. La lucha por la libertad y la justicia persiste y estos 94 nicaragüenses, marcados como apátridas, se erigen como símbolos de resistencia ante la tiranía que busca sofocar la esperanza de un pueblo que anhela un retorno a la verdadera república democrática. Mira, esta decisión que ha tomado Daniel Ortega de quitarle la nacionalidad a más de 300 personas es algo que en la región solamente habíamos visto por parte de Pinochet y Pinochet lo había hecho con muchas menos personas en la dictadura chilena. Creo que eso refleja la gravedad de la violación de derechos humanos de la que estamos hablando. Los apátridas se quedan sin una nacionalidad, por supuesto, y por ello sin derechos políticos, con enormes dificultades para ejercer sus derechos civiles. Son personas que están en tierra de nadie. Es realmente una violación gravísima al derecho internacional, a la convención de 1954 sobre la patridia, a la convención de 1961 sobre la patridia. En la oscura trama del poder en Nicaragua, no hay secreto que pueda ocultar las monstruosidades perpetradas por el presidente Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, junto con los altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales. En un escandaloso catálogo de abusos, estas figuras de la cúpula política y de seguridad han llevado a cabo violaciones graves y diversas de los derechos fundamentales de la población, equiparándose a auténticos crímenes de lesa humanidad. La sombra siniestra de la censura se cierne sobre Nicaragua, ahogando cualquier vestigio de participación ciudadana en los asuntos públicos. Desde ejecuciones extrajudiciales hasta detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual, la lista de atrocidades cometidas por esta élite política es tan extensa como repugnante. La población se ve atrapada en una red de opresión que les impide expresarse, reunirse y ejercer sus derechos más básicos, sumergiendo al país en una pesadilla de violencia institucionalizada que sólo puede calificarse como la obra maestra del autoritarismo orquestada por Ortega y su séquito. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su mujer, la también vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron crímenes de lesa humanidad según un informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en el país centroamericano. El grupo de expertos encargado de esa investigación acusa además a Ortega y a su esposa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua de un espectro muy alto de abusos como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y violencia sexual. También denuncia la tensura impuesta a la población. En un espectáculo de cinismo que desafía toda lógica, la bruja criminal Rosario Murillo, codictadora nicaragüense y cómplice de las innumerables acusaciones que pesan sobre los hombros del dictador Daniel Ortega, ha alcanzado nuevas alturas de desfachatez al conferir la cuestionable condición de héroe al caudillo sandinista, conocido por ser el arquitecto de crímenes de lesa humanidad. En un discurso teñido de mentiras y falsedad, esta criminal se ha llenado la boca de adulaciones hacia su pareja y otros miembros del Frente Sandinista, elevándolos a un estatus que solo podría calificarse como delirante. La descarada glorificación de un régimen manchado por la sangre de sus propios ciudadanos revela la obscenidad de la narrativa que intenta construir Murillo, una farsa que no hace más que subrayar la oscura alianza entre la brujería política y la represión orquestada por el clan Ortega Murillo. Hoy el régimen dio una muestra más de culto a la personalidad, donde la codictadora Rosario Murillo otorgó la condición de héroe al caudillo sandinista y ejecutor de crímenes de lesa humanidad, Daniel Ortega. Son 90 años de batallas y triunfos con Dirianjén, Nicaragua, Dirac, con Andrés Celedón, Sandino, Carlos, Tomás, Daniel, todos los héroes de la patria que engendraron al Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es el pueblo digno, soberano, victorioso de nuestra Nicaragua. Desde su sórdido refugio en el Carmen, Rosario Murillo despliega una maldad sin límites ni escrúpulos. La noticia de que está urdiendo una estrategia para conmemorar la Semana Santa a su manera solo confirma la naturaleza despótica y autoritaria de esta mujer. Como si no fuera suficiente el año pasado, la tirana planea imponer nuevas prohibiciones, como la supresión de vía crucis y actividades religiosas masivas de la Iglesia Católica. Los nicaragüenses, sumidos en la incertidumbre, se mantienen en vilo ante las maquinaciones de esta delincuente, conscientes de que el gobierno opresor al que sirve no ha vacilado en atacar constantemente todas las expresiones de fe en el país centroamericano. La sombra del totalitarismo se cierne una vez más sobre Nicaragua, mientras Murillo y su séquito continúan socavando los pilares de la libertad religiosa con su despiadada agenda política. Esta información la dio a conocer durante su monólogo de mediodía en sus medios oficiales, y mientras esputaba sus farisaicas palabras como fiel peregrina de Semana Santa, Murillo nuevamente reiteró sus ataques contra la Iglesia al afirmar que han defendido la paz. Nuestra Nicaragua que avanza, porque tenemos paz. La hemos defendido, la defendemos todos los días. Bajo la sombra corrupta del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la Alcaldía de Masaya, cómplice de sus oscuros designios, ha recibido la orden de llevar a cabo el proyecto de remozamiento y mejoras en el Coyotepe, usurpando ilegalmente el espacio que anteriormente albergaba la Escuela Scout. En esta macabra trama, la Municipalidad de Masaya se muestra reticente a revelar el monto invertido en la remodelación, siguiendo la tónica de opacidad que caracteriza a un gobierno que no rinde cuentas al pueblo. Los fondos utilizados, provenientes de los impuestos de los nicaragüenses, son desviados sin escrúpulos para enriquecer aún más a un gobierno criminal que se apropia del patrimonio del pueblo sin el menor rastro de remordimiento. Cada día, el régimen se sumerge más en un festín de corrupción y enriquecimiento ilícito a expensas de los ciudadanos nicaragüenses, dejando en claro que su voracidad no tiene límites. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Alcaldía de Masaya, administrada por ellos mismos, ejecutar el proyecto de remozamiento y mejoras en el Coyotepe, donde funcionaba la escuela Scout, la que fue arrebatada ilegalmente. La asociación de Scouts en Nicaragua, el pasado 16 de febrero, estaba a cargo de la administración de El Coyotepe. Además, velaba por el mantenimiento de este histórico lugar. Fue convertido por los Scouts en un museo y escuela donde se preparaban a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.